Ana Raffo, queremos preguntárselo antes de ir a los temas de la política, de los grandes temas que nos atañen seguramente y que nos preocupan, por supuesto, pero la vida cotidiana de la gente se ha precarizado. Bienvenida, Ana María, bienvenida a Radio La Calle. ¿Qué criterio te merece estas terribles imágenes que hemos visto? Muchas gracias, estimado Santiago, Juan Carlos. Muchas gracias por el espacio y por la invitación. Mi saludo afectuoso a todos los seguidores del noticiero La Ventana, a todo el equipo que conforma Radio La Calle, a todo el pueblo ecuatoriano. Mi saludo afectuoso, pero también empático. Como mencionan, creo que es difícil ya creer en cifras. Venimos de un desgobierno y de un co-gobierno, porque no nos engañemos, Lazo es Moreno, Moreno fue Lazo, porque él sin duda alguna afirmó en un medio de comunicación en donde él no tenía la culpa de que Moreno implementara su plan de gobierno. Así que las medidas que estamos enfrentando es gracias al plan de trabajo de gobierno del señor Lazo, el que ahora es presidente. Y creo que las cifras son bastante manipuladas porque la realidad que vivimos, que enfrentamos los ciudadanos día a día, es totalmente diferente. Hasta dónde vamos a llegar el engaño. Y sobre todo, hasta cuándo la ciudadanía lo va a permitir. Son cifras que ya no sabemos indignarnos o morirnos de risa, pero la realidad es distinta. No podemos hablar de seguridad, no podemos hablar de empleo, si ocurre todo lo contrario. Desde el gobierno, desde el co-gobierno de Moreno, Lazo, se destruyó todo el sistema de seguridad, eliminaron los ministerios coordinadores de seguridad, de justicia, desbarataron el ministerio del interior. No hay presupuesto de inversión, no hay empleo, perdón lo que voy a decir, pero mucha gente, bueno, se ve, va en busca del camino más fácil, que es atentar contra la propiedad y la dignidad de las otras personas, quitándoles sus pocos recursos. Y como ustedes, como bien lo mencionó Juan Carlos, estamos envueltos ya en un escenario de pánico, de terror, porque nadie quiere ver afectada su integridad. Ya luchamos día a día, no solo con una pandemia, con la escasez de trabajo, con la falta de trabajo, con la falta de atención de un gobierno, de políticas públicas que realmente se preocupe por su pueblo, por su nación. Y encima, arriesgar nuestras vidas, yo creo que es un tema bastante, bastante preocupante, porque la indiferencia se vuelve cada día parte de nuestras vidas. Y es algo que tampoco podemos permitir, en qué clase de sociedad nos estamos convirtiendo. Asambleísta, ¿cómo está? Bienvenida al Noticiero La Ventana. Estamos conversando con Ana María Raffo respecto al tema educativo, la Ley Orgánica de Educación Superior. Hace poco hablábamos de Yachay, asambleísta, y el actual rector dijo que quizás no está en el país correcto. Tuve la oportunidad de conocer Yachay por la ilusión que tenía mi hijo, y le decía, mira, esto es así, los abuelitos viven por Ibarra, así que sentíamos la posibilidad de llevarlo a Urcuqui. Es posible que esto sea cierto, que no es el lugar para una universidad aún de este nivel del Ecuador, que todavía falta cambiar muchas estructuras sociales y muchas mentalidades para tener aquí en el Ecuador una universidad de lo que se pretendía hacia Yachay. Un comentario bastante desmoralizador y bastante, no sé, creo que agresivo. El Ecuador, nuestro país, necesita inversión y como inversión para el desarrollo. No vamos a salir del subdesarrollo, sino invertimos en educación, que es el eje central, para poder lograr ese desarrollo del capital humano y por ende ese desarrollo económico, social y económico. Los comentarios de aquel caballero están muy fuera de lugar. Lo que hace falta, sí, no vamos a cambiar el país. Rafael Correa tuvo un sueño de cambiar el país en diez años, y trabajamos como locos los que fuimos parte de ese gobierno. Y nos duele que se haya desmantelado todo. Lo que hay que cambiar es la mentalidad de los que realmente llegan a la función, al servicio público, que tiene que simplemente resumirse en voluntad política, en voluntad de decidir en dónde se quiere invertir. Y realmente preocuparte por tu población. Preocuparte por los sectores álgidos, en este caso educación, salud. Pero si no lo hacemos, alguien va a venir, como aquel caballero, a decir comentarios como que tampoco los ecuatorianos merecemos salud. No merecemos hospitales de alta tecnología porque no es el país adecuado. No. La mentalidad y los malos políticos es lo no adecuado. Yachay fue un sueño. Debería de hacerse realidad. Pero lastimosamente todo el mundo habla de un elefante blanco. Pero no hablan de continuar invirtiendo. Sin inversión no vamos a llegar a ningún lado. Y es triste lo que debatimos esta semana respecto a la reforma presupuestaria sin un plan nacional de desarrollo. Es evidente. O sea, el engaño, la desinformación, la crítica, la idea esa de destruirlo todo y no de construir y no de invertir, nos va a llevar a un descalabro social, económico, del que ya tenemos. Asambleísta, hace poco conversando con familiares alrededor del tema de las llamadas universidades de garaje, nos decía, pero me decía, no hay trabajo. Mira, si se abren estas universidades de mediano nivel, con carreras, en algunos casos técnicas, en otros semiprofesionales, o alternativas frente a carreras tradicionales, le dan trabajo a la gente. Mira, van a contratar profesores, van a contratar conserjes, van a contratar movilización, quizás haya un servicio de bar. Quizás es lo que necesitemos para la economía. Yo les dije, quizás sí en ese plano, pero no en cuanto a la búsqueda, ¿no? Por lo menos de una excelencia de orden académico. Qué difícil disyuntiva, ¿cuál es su perspectiva alrededor de estas dos aguas que corren alrededor de este tema? Es un tema más o menos como decir que el Ecuador, ¿para qué necesita más leyes? El Ecuador creo que tiene suficientes leyes, pero lo que hace falta es que se cumpla. Existen institutos tecnológicos ya dentro de la plataforma educativa del país. Lo que necesitamos es tal vez repotenciar esos institutos, invertir en aquellos, pero no crear nuevos espacios y nuevas, como bien las llaman, universidades de garaje, en donde simplemente se vuelve esa mercantilización de la educación. No hace falta tener cantidad para tener calidad. Creo que con las universidades que tenemos, con las escuelas politécnicas, con los institutos técnicos y tecnológicos, creo que por ahora, para la realidad que vive el país es suficiente. Pero vuelvo y repito, ¿de qué calidad vamos a hablar si no hay presupuesto, si no se invierte en educación? Para esta forma presupuestaria, para este ejercicio fiscal, hay una reducción de 578 millones por el sector de educación. Y que desde el 2018 al 2021, viene decreciendo en un total de, perdón, Dasmertal, 780 millones. Claro que sí. Las universidades y escuelas politécnicas vienen enfrentando ya la falta de incremento de inversión. Para este año se les enseñó 1.205 millones, que representan a la reforma del 2020, un total de 121 millones menos. Entonces, continúa el engaño. Y obviamente los que pagamos los platos rotos, somos la sociedad, somos los jóvenes, jóvenes, que van a ser la generación que nos saquen del subdesarrollo. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿De qué ofertas de campañas, de garantizar un libre acceso a la universidad, de una educación superior de calidad, de una educación en sí de calidad, de incremento de cupos? Si no hay inversión, con mucho respeto y con lógica, sin dinero en este mundo globalizado, en la sociedad que tenemos, no hacemos nada. Asambleísta, y está en manos de la Asamblea el tema de las universidades, ¿cuál es estas universidades cerradas? Se lo pregunto porque ayer 13 universidades, los representantes legales, interpusieron una demanda en contra del expresidente Rafael Correa bajo el criterio tentativo de delincuencia organizada por haber cerrado estas 13 universidades. La denuncia lo incluye al propio Alexis Mera y a René Ramírez. ¿Está en manos de la Asamblea la reapertura de estas 13 universidades o cuál va a ser el criterio finalmente? Porque además hay un grupo de asambleístas vinculados con esas universidades cerradas que también están haciendo su lobby dentro del Parlamento. Hay un proyecto de ley que se presentó para reaperturar estas 13 universidades cerradas en el periodo de la Revolución Ciudadana, que se las cerraron porque no cumplían con su aspecto de calidad. Y sí, depende de la Asamblea aprobar este proyecto de ley y reaperturarlas. Pero con respecto a la demanda, bueno, eso es una función en donde un tema judicial que tendrá que resolverse, pero con respecto a este proyecto de ley, sí, depende de la Asamblea. Y ya veremos qué realmente pasa con esa Asamblea del Encuentro, en donde muchos hablan de sí, de respaldar la educación de calidad, de defenderla, pero al momento de la hora votan todo lo contrario. El problema es considerar la educación con un fin de lucro, a pesar de que eso aparece claramente en el proyecto de ley que no debería existir, o sea, que no deberían tener las universidades un fin de lucro. Pero la realidad es otra, o sea, tienen un fin de lucro, sobre todo ciertas universidades que pretenden instaurarse nuevamente o que ya tuvieron un paso aquí en el país. Sin embargo, tampoco todo debe ser estático. Algún cambio también tiene que llegar al asunto de la educación, al campo de la educación, perdón, para que se agreguen otras personas, accedan a otros públicos, otras carreras. ¿Qué cambios sí deberían aparecer ya en la nueva realidad ecuatoriana, tomando en cuenta la necesidad de una globalización en la educación asambleísta? ¿Qué cambios sí deberían aparecer? Primero dejemos un poco en claro. Las reformas presentadas por el presidente Guillermo Lazo vienen disfrazadas de una falsa libertad y autonomía universitaria que se resume en una desregularización total de la educación superior, un libertinaje, un proceso, como bien lo mencionaste, de admisión y nivelación que dejaría de ser gratuito y se volvería inconstitucional. Un Consejo de Educación Superior transitorio que básicamente respondería a los intereses de un gobierno neoliberal que busca siempre privatizar, en este caso privatizar la educación. Sin duda alguna, la reforma del Ejecutivo, como otras reformas que han ingresado ya a la educación, van en contra, van en contra, definitivamente, vulneran todos los principios constitucionales y legales de equidad, gratuidad, de igualdad de oportunidades, en discriminación y en sí en el fin no lucrativo de la educación superior. ¿Quién les habla como miembro de la bancada UNES, como miembro de la Comisión de Educación? Nosotros no lo vamos a permitir. Nosotros vamos a defender esa educación laica, universal, de calidad, como lo establece la Constitución. Reformas, sí, estamos en escenarios diferentes, pero antes de hablar de reformas, estimado Juan Carlos, deberíamos de hablar del presupuesto. Vuelvo y reitero, digamos que las reformas que se presenten o se aprueben dentro de la Asamblea sean espectaculares y sean las idóneas al escenario que vive el Ecuador. ¿Pero qué vamos a hacer sin presupuesto? ¿Qué vamos a hacer con menos 578 millones para este ejercicio fiscal en educación? Simplemente van a poner en riesgo todo el sistema de educación inicial básica, de bachillerato, y sobre todo el superior. Hablamos de 121 millones menos para las escuelas, para las universidades y escuelas politécnicas. Entonces no vamos a lograr con ninguna ley, así sea la más perfecta, la más idónea, una educación de calidad o un desarrollo en este sector si no cumplimos con la norma constitucional. ¿Qué es lo que dice la disposición transitoria 18 de nuestra Constitución? ¿Qué al sector educación se le debe año a año incrementar el 0.5% del Producto Interno Bruto hasta alcanzar el 6% que corresponde a educación? ¿Sabes cuánto respecto al porcentaje del Producto Interno Bruto de las preasignaciones para educación? Desde el 2017 no superamos el 4.3%, al 2020 fue de 3.9% y ahora, al 2021, disminuyó al 3.6%. Entonces, no estamos cumpliendo con la norma constitucional, es evidente. Pero aquí hay un engaño detrás de esto por parte del Ejecutivo, un cálculo respecto a estas preasignaciones constitucionales de la norma que vienen heredadas del peor gobierno de la historia, el co-gobierno entre Moreno y Lazo, en donde estos cálculos deberían de hacerse sobre la proforma inicial, lo que aprueba la Asamblea Nacional en el 2020, no sobre la proforma ya codificada o lo que se ejecutó. Entonces, Guillermo Lazo, ¿qué dice? Envía una proforma presupuestaria de 32.000 millones, cuando lo que terminó ejecutando Moreno fue de 30.000 millones. Entonces, él dice, claro, estoy dando 2.000 y pico millones más. Pero el engaño es que la proforma presupuestaria que aprobó y conoció, la inicial, la Asamblea Nacional en el 2020 fue de 35.500 millones. Entonces, el gobierno de Guillermo Lazo quiere hacer las cosas bien y quiere preocuparse y cumplir con todas las ofertas de campaña que realizó, realice su proforma presupuestaria sobre el presupuesto inicial del 2020, que es de 35.500 millones, y no sobre la vagán y el desgobierno de Moreno, que ejecutó solo 30.000 dólares. No quiero finalizar esta entrevista sin amplificar el comentario de Santiago Cruz, que dice, es fácil decir, no la vamos a permitir, no lo vamos a permitir, al final las votaciones, la realidad es otra. Quiero preguntarle a propósito de eso. Claro, usted dice que la ciudadanía, que cree en una educación de calidad, que cree en una educación gratuita, laica, cuenta con los votos, los 47 votos de la bancada de UNES, de la Revolución Ciudadana. Pero, ¿cómo están las otras fuerzas al interior? Supongo que habrán negociado, conversado, negociado en los mejores términos, ¿no? Es decir, en la mejor acepción de la definición de la palabra. Con las otras bancadas, con las otras fuerzas políticas, ¿cómo está ese músculo dentro de la Asamblea? Estimado Santiago, aquí un llamado, sobre todo a los jóvenes, a no dejarnos engañar. Si bien es cierto, nosotros somos la bancada de UNES, somos 47 votos, que va a luchar incansablemente por una educación de calidad, y porque se respeta el presupuesto de educación, que se cumple esa norma constitucional, de llegar hasta el 6% de preasignación del Producto Interno Bruto respecto al sector de educación. Sí, podrá ser muy fácil decirlo luchar, pues no es tan fácil, porque los asambleistas somos la representación de nuestro pueblo dentro de la Asamblea, somos su voz. Y aquí nosotros estamos para garantizar y devolver esa confianza que nos entregaron a través de su voto. Pero a los jóvenes, los que escogieron este gobierno, este régimen neoliberal, a involucrarse un poco más y a no dejarse engañar, a involucrarse en la política pública del Ejecutivo, a involucrarse en las normas, en las leyes, en las reformas que desde la Asamblea estamos ejecutando, a empaparnos más, a informarnos más, y a sumarse a los que sí estamos en defensa de la educación de calidad. Sí, muy fácil decir 47 vamos a defender, pero qué bonito sería que la ciudadanía se una a esa voz de defensa dentro de la Asamblea, que dejen de engañarse con periodismo amarillista, en donde lo único que busca el gobierno es desprestigiar a la Asamblea, porque ellos se están desprestigiando solitos, porque han engañado a la población. Guillermo Lazo habló de garantizar un acceso libre a la educación, de eliminar la Cenecit, por Dios, de invertir, de crear una educación de calidad, de aumentar los cupos. ¿Ustedes creen que se va a aumentar cupos con la reducción de 578 millones para este periodo? Por favor. Entonces, es muy fácil criticar, es muy fácil despedazar, es muy fácil destruir. Construyamos juntos. Una invitación, quien les habla, Ana María Rafa, miembro de la comisión, y yo le he dejado muy clara a la mesa legislativa, yo no me voy a prestar solo para discursos bonitos, con votos y de acuerdo a lo que provemos, de informes para debates, ahí se va a ver realmente quién lucha por la educación de calidad. Bueno, queridos jóvenes, fueron engañados, entonces, a reclamar, porque ustedes están en todo su derecho, ustedes entregaron algo tan valioso que es su voto de confianza. No degrademos a ese acto democrático que tenemos para elegir a nuestras autoridades. Nuestras autoridades nos prometieron cosas, no degrademos a ese acto democrático de simplemente querer escuchar lo que nosotros queremos. no, aprendamos a involucrarnos un poco más, a debatir, a cuestionar, ¿cómo es posible que los jóvenes se hayan engañado con un tema de eliminar la Cenecid? Para eliminar la Cenecid se necesita una nueva constitución, porque afecta la estructura de la misma, no pueden eliminar al ente rector de la educación. Gracias, señor Lista. Entonces, vamos a engañar, a sumar fuerzas. Aquí tienen una bancada que va a luchar por ese 42% que le apostó y por ese 52% aún más que no le apostó al progresismo. Eligieron, eligieron un gobierno de derecha no liberal y nos van a devolver con estas reformas a una educación de los noventa. Nos vuelven a la mercantilización de la educación y quien les habla y toda mi bancada no lo vamos a permitir. Pero lindo sería que todo se una y que todo el pueblo ecuatoriano no lo permite. Agradecidos con la asambleísta Ana María Raffo por sus criterios. En el Caracruz, en esto de la política nacional, nos ofrecieron acceso libre y aumento de cupos y recibimos reducción presupuestaria y evidentemente una baja de calidad en la educación que nos quieren plantear para el Ecuador. Caracruz, ¿no? Estamos en esta lucha asambleísta Ana María Raffo por recibir realmente lo que nos merecemos como país. Educación de calidad y un mejor futuro para los que creemos en esta maravilla que está en el Ecuador como es nuestro país. Gracias realmente, Ana María Raffo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.